Bajo lineamientos de nuestro gobernador, José Marcano, y la Autoridad Única de Salud del Dr. Roberto Rojas, el Hospital Felipe Guevara Rojas se enmarcó en un conjunto de actividades de provecho para el colectivo. El jueves 15 de febrero se realizó una videoconferencia en función al aprendizaje del sistema de autopatización para los medicamentos, el cual permitirá un mejor control para la administración eficiente de los bispos y así poder llegar a más personas. Ese mismo día se contó con la visita del Dr. Roberto Rojas, quien inspeccionó trabajos y supervisó diversas áreas de la institución. Paralelo a esto y en compañía de la directora del Felipe Guevara Rojas, Dixa Castro, se compartió una asamblea con los trabajadores referente a las siete líneas estratégicas de transformación propuesta por nuestro presidente, Nicolás Maduro. En una gestión honesta, humana y en camino a la excelencia, el Hospital Felipe Guevara Rojas avanza.